Bueno, pues estoy aquí en esta ocasión para responder la petición de otro suscriptor con un temazo del peli de Vicente Amigo, como es Vengo del Moro. Seguiría en segundo traste los acordes que vos utilizabas por medio. La mayor, do novena, sol menor y la mayor. Y después también viene fa, do, si vemos la. Vamos viendo los diferentes acordes de este magnífico tema. Sol novena, sol menor, sol menor y la mayor. Sol menor, igual que antes y la mayor. Sol novena, sol menor, sol menor y la mayor. Ahí lo que hacemos es Uno en Fa Uno en Do Do en Si bemol ¿Vale? Para que más o menos lo comprendáis A ver de esta forma lo vamos más adelante Fa, Do, en el Si bemol mantiene un poquito más Do, en el Si bemol otra vez mantiene un poquito más Y ya remata Si La Si La Vale, ahí le podríamos meter un poquito incluso el Re menor Voy a repetir otra vez esa parte La segunda parte sobre todo Lo que hacemos es mantener Digamos varios compases en La Si bemol Ahora La Si bemol La Si bemol la Sol menor Y eso sería el tema porque ahora ya se repite lo mismo Ahí es lo que hemos hecho el remate en Sol menor Y luego ya la mayor Otra vez Sol menor y la mayor Y ya metí un estribillo que sería en Fa, en Do En Si bemol mantenemos un poquito más Do, Si bemol mantenemos un poquito más Y luego ya rematamos en La La Mi bemol vivimos un poquito más En Isabel Do, Si bemolaret en La Si bemol Sol menor Sol menor Do, Si bemol ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!